Marbella te quiero We love, we love, we love ¡Pero Barbellos! ¡Bien! ¡Pero Barbellos! ¡Cuanta gente! ¡Cuanta gente! ¡Cuanta gente hermosa! ¡Cuanta gente de los Reyes! Ahora viene dentro de cuatro días Reyes Magos Y acá tenemos a Gaspar... ¿Qué eres tú? Mechol Mechol... Mechol... Mechol rubio de Argentina ¡El negro! Y la reina linda, la reina... De Bonos Viz, que barro La más guapa ¿Qué va a pasar con los Vices 6? Guapísima ¡Mmm! ¡Sorpresa! No vamos a repetir la tradición mía porque seguro se va a quedar sin nada Pues música... Los Reyes Los Reyes, claro... ¿Qué más? Un bingo Un bingo Un bingo Joder, qué bueno ¿Cuál es el bingo del bingo? Bingo ¿Qué? Sí, qué bueno Todavía está afónico Patricio Todavía no puedo, fíjate tú Tengo una Fahrenheit, pero bueno, acá estoy Divino Patricio, oye una cosa, Bono Viz este año va a ser el espectáculo Ya es un espectáculo Bono Viz El pasaje de gente que ha habido ahí internacional y nacional, artistas de todas partes Y aparte tiene un ambiente muy bueno El solecito, la playa, los tragos, la música, la comida, todo Me ha dado 100 euros ¿Cuánto le pagan? Bueno, yo quiero decir que soy orgulloso, si hace un año y si hay dos fiestas magníficas Que las repetimos este año Ahora mismo, Miss Bono Viz Y Miss y Mr. Sexy Bono Viz Enero-Febrero 2011 ¡Vamos! ¿Qué quiere ser Mr. Sexy de Bono Viz? Total ¿Te gustaría, no? ¿Vos no? ¿Quién le gustaría? No sé si puedo cumplir contigo ¡Claro! Se puede soñar Pero vas a venir a la fiesta, ¿no? Por supuesto ¡Claro! Hubo una persona que se me escapó Se me escapó un gran profesional de Marbella Un digno representante de lo que es la medicina Mi querido doctor Alfredo Bézauzardi ¡Un fuerte aplauso, garamba! ¿Cómo estás, doctorcito? Un abrazo Muy bien, muy bien Sabes que te aprecio mucho de muchos años Igualmente, igualmente oscrito Y bueno, tu cambio fundamental con tu clínica Que pones a nuestras mujeres guapísimas, ¿no? Y a ti también, que yo voy a ponerte bien ¡Claro! A mí quiere ponerme bien, pero yo no tío A ver si te dejas A ver si un día me compensa El Oscar tiene rejuvenecidad a otra parte ¡Claro! A ti se parece que fuera mi hermano menor Es mi hermanito menor Pero hay que acabar el resto, pues Oye, importante Estás contento es lo más importante, ¿no? Muy bien, muy bien, fantástico Conocí otro día a un nuevo médico de Células Madre Que me presentaste Es espectacular, ¿no? Ah, sí, esa es la novedad de este año, sí La Célula Madre La Célula Madre lo van a cambiar todos Venga, que nos cambien a todos los van a decir ¡Bienvenido! 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 ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Buenas noches, realmente una expresión increíble. Salcita, mi querido hijo, ¿qué esperas de este año? No me digas un hijo, por Dios. ¿Qué esperas de este año? ¿Un hijo de la tradicional Argentina? Claro que sí, pero sí, hijo. Nada, lo de siempre, mucha felicidad y salud, sobre todo salud. Sobre todo salud. Es muy importante, creo que es muy importante. Y nada, hay dinero, un poquito. Un poquito que ayuda a la familia. Dino, hijo es tigre, carajo. No, 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 no. Lo que tú dijiste hoy, vales la pena. Muñequita, ¿qué esperas de este año usted? Los 3G en Holanda es dinero, salud, amor y dinero. Caramba, viva la vida, viva el amor. Yo creo que vas a tener tres cosas este año, si Dios quiere. Mi querido muerte. no estamos hablando del año nuevo que va a ser bueno yo quiero decir una cosa lo más importante es prueba real y en el alcántara donde usted ya 10 años en las últimas para semanas abre negocios en cada lado restaurantes para lugar y uno de su familia abre una farmacia un bar lounge un mercadona todo un alrededor del del edificio sabidurado en las últimas semanas todo el mundo tiene una muy buena expectativa y están invirtiendo por eso invierten perfectamente bien marielena muy guapa mi linda hermosa te cuento que espero espero un bebé van a ser 2011 y va a tener se ve la abuela más guapa de la tierra mi guapa rumaña con amor tú que esperas para este año pues primero muchísima salud no 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 todavía no muchísima salud y felicidad y tener tener conmigo siempre mis amigos queridos y pasarlo bien en bono beach que me encanta mucho y siempre estamos ahí claro por supuesto y nada a los dueños que lo quiero mucho a todo el mundo y nada y no te paga bono bicho porque son mis amigos llego con la rubia linda puedo hacer un esfuerzo de apretarla usted que espera para este año algún amor con un argentino a veces lo entendió no qué tal cosa que te pago en el año de Nueva York saludos y dinero a veces tiene tantos hombres que le da iguales yo quiero saludos muy bien gracias dame un beso por favor por favor dame otro beso por favor dime dime de vuelta julita red si una de nuestras mujeres más guapas y trabajadoras de la querida ciudad de maravilla de verdad muchos años triunfando y que esperas para este año vale primero quiero que nosotros no perdemos nuestro buen humor porque vivimos en uno de los sitios más bonitos del mundo tenemos la suerte que siempre estamos mirando al mar bajo del sol no sé que podemos desear más vale claro salud muy importante y dinero también pero eso viene este año eso por lo menos ha dicho patricio y si lo dijo patricio y si no te mato y si no te mato julita red muchas gracias mi amor perdona mi querido eric como estas que esperas para este año mucho trabajo para mi eh mucho chocolate mucho chocolate mucho pan como se empieza el negocio si hay trabajo hay dinero es verdad otro bien muy bien de momento va ganando Cristina pero una buena frase hay trabajo y dinero y hay amor también caramba hola hola Natasia Romano que guapa que eres por favor y que bien que juega al padel madre tengo suerte de verla como compañera y me está dando clases casi a mi eh Natasia que esperas para este año ganarme al padel perdón que esperas para este año para este año yo quiero salud para toda la gente bien paz para todo el mundo bien y amor para mi amor para ella quien será quien será el afortunado patricio que bárbaro esta linda otra rusa guapa que espera usted para este año una visita mía de vez en cuando pues de verdad que mira yo quiero que seamos más positivos en este año y quiero que sacamos cualquier alegría cualquier felicidad de todo lo que nos pasa ayer qué bonito acá faltan coronas un aplauso muy bien muy bien muy expuesta la corona de momento Cristina tiene la mayor muy buena Anita Orale mi compañera mi hermanita de tantos años más de 20 años que la conozco que siempre cae más guapa que dices tú que espera para este fin de año que pido después de todo lo que hemos pedido ya bueno pues aparte de de salud y de amor mucho trabajo para todos los españoles que no tenemos trabajo bueno que no tienen yo gracias a ti papi tengo y mucha felicidad para todo el mundo y las películas y terminar y terminar las películas empezar el segundo capítulo ahora sí muy bien Cristina como están todos ya como hoy que bueno holguita Sotomayor que espera usted para este año yo deseo mucho amor porque yo creo que el amor da salud y además el amor promueve también muchas motivaciones para la prosperidad pero por qué dices qué profunda pero no pero por qué por qué tú dices holguita pero por qué tú dices en vez de decir yo espero mucho amor tú dices yo espero mucho amor espero mucho amor como se ve que trabaja en la ambiciosa le pones amor romano pero qué ambiciosa qué ambiciosa Gisermina está cambiado el pelo mi amor sí yo soy una camaleota tú dices vos sos gara un pelo de tu carota qué pelo hermoso pensé que una de ellas es qué pelo brasileño hermoso de las playas de Copacabana sí pelo moreno es lo mismo cuéntame qué esperas para este año yo espero mucho trabajo claro mucha amistad mucha armonía lo que es en mi ambiente familiar con mi hijo no quieres otro hijo no quiero otro y un príncipe azul voy a consultar a Patricio ya preguntaré hay que agarrar el pelo en los botones sácalo por favor hay alguien mientras yo comento lo de él ya está se quedó ahí déjalo de recuerdo que me encanta me voy corriendo para los bonos mi querido hermano mi querido hermano a ver la cámara esa estamos los tres Arecito qué esperas para este año que desaparezcan todas las malas ondas ah qué bueno me ves asustado o que resucite Michael Jackson sí no sé no lo han dicho todos lo han dicho todos estamos deseando todo lo mismo la ilusión para todos la ilusión falta muy bien Gabriel la corona para Gabriel también dame una corona se la merece el aplauso para Gabriel la ilusión bravo muy bien muy bien muy bien no te quites la corona estos son las que te ponen Luis Zulani tú sí que vas a decir que necesitamos para yo te voy a decir una cosa ya me ha adelantado Olga yo quería decir que la palabra amor es tan grande que acapara todo lo que hemos pedido todos el amor qué bonito otra corona ¿qué esperas para este año? ¿qué esperas para este año? bueno no me puedo quejar no me digas mucho paciente ya 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 no 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 que no me puedo quejar de momento que el momento si este año o el año que viene va a ser igual de bueno como acabado último estoy más que contento los demás pues que vi mucha suerte ya no sé las metas son tan altas que es difícil superarlas verdad no pero esto que seguimos desolando de Marbella y que todo el mundo tenga mucha suerte te queremos te queremos mucho bien bien mi reina de la inmobiliaria me falta su nada más yo pieno yo usan ¿eh? what do you want? me despierte por Dios bueno I wish everybody yeah everything prosperous and happy and a lot of love felicidad felicidad y mucha ¿qué? amor amor todas con el amor todas con el amor que levanten la mano quien dijo este año yo tengo muchos ya bueno vamos a ver a la de tres le decimos a todos feliz año nuevo a toda nuestra gente ¿de acuerdo? y nosotros aquí de Marbella te quiero la hora de Oscar Horacio con todo corazón con toda alegría sinceramente crucen los dedos muchachos tengamos fe en este nuevo año y viva Marbella y uno, dos, tres ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! sean felices ¡Adiós! ¡Sanso es genial! ¡Eeeh! ¡Bailando! 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 ¡Oye! 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 ¡Bailando! ¡Oye! 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 ¡Oye, Piena! ¡No! ¡Oye! Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella ¡Mira Marbella! ¡Mira Marbella!